En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Calendario Sagrado Maya Solquín Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Lunes 5 de noviembre del 2018 Tenemos el día de El Mono Espectral Puluk Chuen El Quín 11 De los 260 quines o días de El Calendario Solquín Con el tono Lunar 11 Liberamos creencias Que nos limitan Practicamos el desapego, soltamos Para alcanzar el propósito que nos marca Imich El Dragón Confiar Agradecer Nada nos va a faltar en nuestro camino El Dragón nos nutre Y lo hacemos a través de Chuen, El Mono Riendo, jugando Entrando y saliendo del Maya, de la ilusión El Mono Chuen, entra y sale del Maya De esta ilusión Maya en sánscrito significa ilusión Esta experiencia parece tan real Pero es un sueño Es como un Va a pasar como muchos sueños que hemos tenido El alma encarna en un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles de conciencia Hay ciertas lecciones que solamente Aprendemos a través de una experiencia física Pero a veces nos perdemos tanto Los días mono Es probable lo improbable Si llega a suceder algo inesperado Reír No tomarnos la situación tan en serio De otra manera se puede acrecentar Es como si te levantas y te golpeas el pie Y ya empiezas de mala Luego puede pasar otra cosa Otra y otra Así es la energía del mono Cosas muy interesantes han pasado en mi camino Durante los días mono Entonces me recuerda no perderme Agradecer y ser como esos niños Como esas niñas Que viven el aquí y ahora Que no se pierden En el Maya La mayoría de las personas adultos Ya no reímos Sentimos que reírse es para Para niños Un buen día para reír Para jugar No tomarnos ciertas situaciones De la vida Tan en serio El tono lunar Once Las dos barras Y el punto de numerología maya Puluc Es la vibración de liberar De soltar Especialmente creencias Que nos limitan Cada uno Cada una Vemos La experiencia Que vivimos De una manera Diferente No vemos las cosas Como son Las vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Y dependiendo Nuestras creencias Son nuestros pensamientos Y dependiendo Nuestros pensamientos Son nuestros Nuestras emociones Y nuestra vida Soltar Lo que no soltamos Nos somete Un buen día Para realmente Soltar Especialmente Alguna relación Alguna situación Algún trabajo Que sabes que ya No te lleva a ningún lado Pero es fácil A pegarnos Lo más valioso Es el tiempo Y que hacemos con él Sea lo que hagas Que te haga feliz De otra manera Se necesita La energía Del dinero Pero si no eres feliz Haciendo lo que haces Realmente No vivimos Nuevamente Guía el mono La energía Se duplica Chuel La energía Es más intensa Reír Jugar Sanar Heridas De la infancia Esto es muy recomendable Porque a menudo Nuestro niño interior Ha sido suprimido A menudo Muchos Podíamos ver Otras energías Sentir Y todo Pero los adultos Ah no Está imaginando Eso no existe Suprime nuestro niño Y ahora es el momento De sacarlo A jugar A reír No tomarnos Las situaciones De la vida Tan en serio Sin crisis No hay entendimiento Nos recuerda El mono Y toda crisis Trae un regalo En sí No lo vemos En ese momento Pero toda crisis Tiene un regalo Y bueno Continuamos En la onda Encantada O trecena Maya De el dragón Image El sello solar Maya Número uno Estos trece días Que iniciamos El solking Es iniciar Es el nacimiento Se nos invita a iniciar Algún proyecto Alguna Algo que tengamos En mente El dragón Nos nutre Confiar La mayoría Nos preocupar Nos ocuparnos El dragón En sombra Nos Recuerda Podemos Si no decimos Lo que sentimos Podemos sentir Malestar Y luego ser Como dragones Que tira la flama Porque a menudo Podemos sentir Que estamos Dando 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 Y si no recibimos La mente Es que ni siquiera Recibes una fracción Y mira Y podemos ser Muy agresivos Entonces ser asertivos ¿Qué es ser asertivo? Decir lo que sentimos Si es Si no es No No nos tenemos Que molestar Ni nos tenemos Que poner sumisos Simplemente decir Lo que sentimos El dragón Nos nutre Es el agradecimiento Estos trece días Agradecer Recordar El código Agradecimiento El código Agradecimiento Nos ayuda Para elevar La vibración Si estás Transitando Alguna crisis Utiliza el código Agradecimiento Agradece Un gran maestro Acaba de escribir Un libro Al respecto Del código Agradecimiento Y en verdad El agradecer Dime Dime que tanto Deseas Te diré Que tan vacío Que tan vacía Estás Dime que tanto Agradeces Te diré Que tan plena Que tan pleno Eres La mayoría Ya deseamos Si tuviera esto Entonces Si sería feliz Entonces Si agradece Confía Y confiar No significa Hacer nada Y donde Que lleguen Las cosas Es camina Tu camino Cuando vas Con el corazón Y realmente Todo va a llegar Nada Nos va a faltar Si te interesa Conocer más Acerca de ti A través De una sabiduría Ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Y un video De 35 minutos Si te interesa Visita Factormaya.com Con mayor información Y también Estoy llevando Talleres De Sol King Básico Si te interesa Esta información Te gustaría Aprender más Al respecto A compartirla De una manera Simple Llevo talleres Este domingo Que Es Domingo 11 Que viene De 10 de la mañana Hora de México Son 3 horas Incluye material Aplicaciones Videos Archivos Todo lo que necesitas Para aprender Para aprender A utilizar El Sol King Sacar un King Un King Análogo La Cruz de Oráculo Antípoda La Onda Encantada Todo eso De una manera De una manera Simple Este es el curso Vía internet Es vía Skype Si te interesa Visita Partormaya.com Hay un enlace Con la información Gratitud 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 infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Gratitud infinita A las personas Que han apoyado Y si deseas Apoyar Puedes Paypal A mí En astrologiamaya.com Te lo agradezco Cualquier tipo De apoyo Especialmente Para la alimentación De aquí De los perritos Estos que si comen Bastante Hay un Hunapu Eba Maya Emajo